Mi gorro, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular Mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú Oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor Mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante Todo lo que tengo es tuyo Fuyo, fuyo, estructura única en mi vida Fuyo, tuyo, tuyo, la razón de mis anhelos Fuyo, tuyo Tuyo, el baile entre mis te quiero Fuyo, tuyo ¡Bravo, Chupetín! ¡Bravo, Chupetín! ¡Bravo, Chupetín! ¡Bravo, Chupetín! ¡Bravo, Chupetín! ¡Bravo, Chupetín!